Un tinto con José Gómez Daza Rafael Sánchez Anillo quiere ser alcalde de Barranquilla. ¿Por qué usted se va a meter en esa vaca loca, doctor? Quiero ser alcalde porque la ciudad tiene muchos problemas financieros, de movilidad, de seguridad y nos han vendido una idea. Una ciudad exitosa económicamente. Una ciudad exitosa y no es cierto. Que sale la 5.50. Eso no es cierto porque la ciudad hoy está viviendo una deuda con la nación en el orden de los 450 mil millones de pesos. ¿Qué implica eso, doctor? Implica que la ciudad está empeñada con la nación. Entonces no es cierto que estamos viviendo... ¿Cómo lo resolvería usted? Se resuelve en primera instancia conociendo la realidad. Buscar una reestructuración con la banca, tratar de buscar mejores ingresos con la nación y que el ciudadano tenga la confianza en el pago de los impuestos. Estamos seguros que vamos a mejorar mucho en la aplicación de proyectos interesantes que vaya a mejorar la ciudad. Nos hablan de una ciudad sostenible. ¿Qué significa eso? ¿Y es cierto o no es cierto? Nos han vendido que la ciudad sostenible es aquella en donde se dan las grandes carreteras, las grandes infraestructuras. Pero la realidad de una ciudad sostenible es cuando la ciudad es humana. Y aquí no estamos hablando de una sociedad, de un sector social que tiene las mejores condiciones. Hoy tenemos pobreza, miseria, tenemos drogadicción, tenemos conflictos de pandilla en los barrios. Por lo tanto, si es sostenible, debe ser una ciudad en donde se humanice a través de proyectos deportivos y culturales a una ciudad para tener... ¿Para la seguridad qué propone, doctor? Pues propongo unos proyectos que vayan definitivamente a mejorar el tema de la seguridad, de la movilidad, de la recuperación del espacio público para que los barranquilleros vivan de la mejor manera. Porque así como estamos, vamos en unas condiciones sumamente delicadas y eso entonces no sería ciudad sostenible. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Ojalá, doctor, se le cumplan sus metas.